Y anda jugando congas, a escondida de su mamá Que el maldicho soy yo, que no me hace falta nada Tengo yo respiro de la luz Dicen que no pasa nada, tiene varias erupciones Dicen que no pasa nada, tiene varias erupciones La cosa está comprobada La cosa está comprobada Que mantiene a tiburones Que mantiene a tiburones Que a la cine me encantará Entre los cantadores, no pase a los pobres Dicen que no pasa nada, tiene varias erupciones Dicen que no pasa nada, tiene varias erupciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!